¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¡Comienza con... Soy como una animadora de fiestas infantiles hardcore de una sala de chicos con desórdenes de conducta Me gusta, me gusta, es mi palo Muy bien, bienvenido todo el mundo Gracias por la recepción allí Allí también y aquel equipo completo para comenzar En la última tarde cuasi veraniega Porque parece ser que se viene el mundo abajo Por lo menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Así que por las dudas quedate adentro Comiendo algo rico Hoy algo fresco porque está 25-7 la sensación térmica Un delirio, un delirio Y se va poniendo como negro el cielo 26-6 la temperatura Ah, está fresco, refrescó por suerte La térmica corre un poquito de viento fresco 16 horas, un minuto Ideal para algo rico Y disfrutar hora y media con la mejor información Brindada por el mejor equipo de la televisión Argentina Empecemos Martín Se cumplió un año de la desaparición y crimen de Candela Y no hay ningún detenido La madre abonó la pista de una red de trata Durante un acto por la nena Realizado ayer en Urlingam Vamos a analizar cómo está la investigación Y qué hace el nuevo fiscal Por amplia mayoría 145 votos a favor y 77 en contra Diputados convirtió en ley La expropiación de la imprenta CBX Chicone Además del oficialismo Apoyó la iniciativa Proyecto Sur El Frente Cívico y el grupo de Solá Un joven le donó parte del hígado a su mamá La operación se realizó en un hospital de la provincia Fernando tiene 32 años Y ya está en su casa de Lanús La madre recibirá el alta en pocos días Jueves, día del micro de Ariel Sujarchuk Subsecretario de Fortalecimiento Instruccional Del Ministerio de Cerro Social Y hoy con dos temas Bicentenario del Exo 2 Jujeño Y Asociación de Artesanos de Bariloche Todo eso y mucho más Aquí en Consentido Público No te muevas de la pantalla Que está sintonizando Además tenemos en la mochila de Martíncho Hay un incunable de Luismi Mococito Pinino Chiquitísimo Sí, muy pero muy divertido Tiene además una rata que es tremenda Sí, hacer una nutria hoy una rata Viste, no, te saca de todo Vos tenés además todo lo que está pasando con debate en cuanto al Consejo del Salario Consejo del Salario Verdad, qué está pasando en Rusia en el plano político También Con la Spassy Riot ahí como disparador Para analizar un poco en qué contexto se puede dar esto ¿Qué es lo de la rata? No te lo puedo contar ahora Quédate en el programa, no te vayas, no te distraigas nunca Nunca, nunca, nunca Estate atento todo el programa Y además de tu súper información con respecto a lo que le está pasando a Budi, a Alan En fin, cuestiones que hacen Voy a saber de la rata A Paulo Coelho vas a enterarte de dónde está la ratita ¿Dónde está la ratita? Cuéntale a mamá Hola cosita Una rata Hacer una nutria Mañana un gato Vamos con la vía de comunicación Bonbon Así es www.tvpublica.com.ar Es la página web donde podés encontrarnos Ahí por ejemplo Hola, sí, qué tal Toda la información que necesitas la tenés en esa página Hoy estás mucho Y está otra trama ArrobaTV-Publica Nuestro Twitter Donde escribimos otras cosas Che, ¿cuándo está Quiroga? Y ahí te contestas El programa de Quiroga ahora se llama Otra Trama No busques el refugio Busca Otra Trama ¿Cómo se llama? Otra Trama Con sentido público es nuestro Facebook Lo buscas así Es más fácil poner en el Google Con sentido público Facebook Te aparece Y nuestro mail Con sentido público arrobaTVpublica.com.ar Y dicho esto vamos a comenzar Se conmemoró, se recordó un año de la muerte de Candela ¿Recuerdan la chiquita que apareció espantosamente asesinada? Y con tanta cuestión confusa por parte de gente que había sido detenida en un momento Que finalmente fue puesta en libertad Lo cierto es que hoy ¿Qué está pasando? María, no hay nadie detenida Es un desastre lo que fue esa investigación policial A un año de la desaparición de Candela Lo cierto es que por un lado esa investigación que se siguió con tanto detalle Desde parte de los medios de comunicación La investigación judicial y policial fue un fracaso Digamos la Cámara de Apelaciones de Morón Dejó en libertad a todos los detenidos Apartó al juez que estaba investigando el caso Y por el otro lado sugirió al fiscal general de Morón Que el fiscal que llevaba esta causa también fuera separado Fue separado y ahora está en marcha una segunda investigación A manos del fiscal Mario Ferrario Que está rodeado de hermetismo Y esto está bueno ¿No? Porque no es que se difunden todos los detalles De por dónde van las puntas de investigación Las hipótesis ¿Cuáles son los... ¿A dónde está apuntando? Por un lado al mundo narco de San Martín A la familia de Candela Que considera que la mamá oculta información Y al abuso sexual del que habría sido víctima esta niña De acuerdo a lo que fueron las pericias forenses Y que tampoco se profundizó por esa vía Perdón, con todo el respeto del mundo El abuso sexual que sufrió antes de la mujer Porque había como una versión que circulaba Como que la chiquita era abusada desde antes Es horrible, me cuesta hasta decirlo Sí, sí, justamente Son esos tres ejes en la investigación Por un lado el mundo narco de San Martín Donde vivía la familia La familia de Candela Y esta otra punta que tiene que ver con Lo que podría haber sido un abuso sexual persistente Y anterior a la desaparición de ella ¿Cómo no se llega a... Como una primera rueda de investigación A este tema Porque digo, si pasó tanto tiempo, un año Se imputó, se acusó a gente que hoy no está... Está en libertad Digo, ¿cómo no se fue también a eso al mismo tiempo? A decir, bueno, a ver, pero también hay una red... Hubo errores en la investigación muy graves Se plantaron testigos Ustedes saben que por estos poquitos días Seguramente se va a dar a conocer un informe Que está haciendo la legislatura bonaerense Sobre esa investigación Y lo que trascendió es que va a ser lapidario En relación a la actuación de la policía bonaerense Sobre todo Porque se supone que hubo lo que determinaron Testigos falsos Que se plantaron pruebas Que la policía científica investigó mal Todo lo que no se debía hacer se hizo De hecho, ustedes recuerdan esa escena Tan televisiva Cuando encuentra el propio cadáver de Candela La mamá y el gobernador Daniel Scioli En esa escena que fue rápidamente contaminada Por la presencia de tanta gente Las cámaras, los cronistas Uno dice, desde ese punto ¿Cuántas señales, pruebas, indicios Pudieron haberse perdido en ese instante mismo Donde la noticia daba vuelta en todos los medios? No, y además una mamá muy poco cuidada En el contexto en el cual tenía que ir a ver El cadáver de su hija Nada más y nada menos O sea, desde allí ya solamente La situación era de un descuido absoluto ¿Te acordás, Dariana, de la cantidad de periodistas Que entraron a la casa de Candela Cuando la casa se abrió? 200 Digo, no hay escena al crimen Que aguante una invasión semejante Ustedes se acuerdan que había un carpintero Que fue detenido, Altamirano Que era el señor, perdón El señor dueño de la casa Claro, supuestamente No, porque está la dueña de la casa Y está el señor que le daba de comer al perro La dueña de la casa le había pedido a este hombre Que le diera de comer a un perro Que había quedado viviendo allí, en esa casa Entonces quedaron detenidos los dos Claro, y digamos, se dijo de Néstor Altamirano Este carpintero que no tenía antecedentes penales Y que todo el vecindario lo apoyaba Como una buena persona Que bueno, eso no es determinante Pero sí podía ser un indicio Se dijo que junto a su esposa La habían tenido secuestrada, Candela En esa casa de color mora Un rosario, ¿no? Sí La esposa de este señor estaba en Tucumán Cuando ocurren los hechos Digo, muchas desprolijidades Que a uno le llama la atención ¿Qué había? ¿Un apuro? ¿O la policía estaba metida en algún negocio? La policía bonaerense, digo Que tenía que investigar Y que esto iba a saltar a la luz Algún tipo de negocio que tenía la policía bonaerense Uno tiende a pensar Que cuando se ensucia una investigación judicial Con tanta trascendencia mediática Como tuvo este caso Por las características de la niña Y la trascendencia que tuvo Tiende a pensar que había algo Que había que ocultar, ¿no? Ojalá se resuelva Un comentario para redondear lo que decía Mariana Va a ser interesante esperar el informe este Que vos mencionabas de la legislatura Que va a ser, como vos decías Muy negativo respecto a la actuación De la policía bonaerense Que es, creo yo Uno de los principales focos De problemas sociales, políticos De seguridad en la Argentina O sea, la política de seguridad En la provincia de Buenos Aires Es esta Pero las que vinieron antes Que han sido muy erráticas Hemos tenido desde Aldo Rico Hasta Arslañán De ministro de seguridad Han sido las más Una de las más peligrosas Me parece La recuperación de la democracia El informe este seguramente va a aclarar O intentar aclarar Como fue la complicidad Ojalá Ojalá por la nena Que descanse en paz La familia que pueda cerrar Y elaborar el duelo Y que sea a justicia finalmente Vamos ahora a hablar de un tema Que un poquito tocábamos ayer Al cierre del programa Y que tiene que ver Con el consejo del salario Finalmente el ministerio Lo convoca para el 28 de agosto Exactamente El 28 de agosto Se van a reunir Los representantes De los empresarios Los representantes De los trabajadores Y el Estado Para evaluar Cuál va a ser El nuevo salario mínimo ¿No? El salario mínimo Vital y móvil Es el nombre formal Está actualmente En 2.300 pesos Bueno Ahí va a empezar Un proceso de discusión Algunos gremios Piden un aumento Del 25% Lo cual lo llevaría A 2.875 2.900 pesos El Estado Se inclinaría Por 2.800 Los empresarios Obviamente Tironean Para que sea un poquito menos Hugo Moyano Reclamó un aumento De hasta 3.500 Sería casi un 50% Cosa que nadie cree Seriamente que pueda hacerlo Me interesaba destacar Dos o tres cuestiones básicas En este sentido En primer lugar Subrayar la importancia De que se reúne El Consejo del Salario Que es Cuando se habla tanto De institucionalidad De instituciones Y además Bueno, esto es una institución Importante Que desde hace 9 años Se reúne Es la institución Que regula El piso mínimo Que cobran Los empleados en blanco Nada menos Y que nuclea Al Estado Al capital Y al trabajo A los trabajadores A los sindicalistas Y a los empresarios De hace 9 años Esta especie De rutina Institucional Viene funcionando Bastante bien Todos los años Se llega a un acuerdo Bueno, este año Se va a reunir El 28 de agosto El actual salario mínimo Es más o menos Del 60% Del promedio Del salario De la Argentina El salario mínimo Equivale al 60% Esto quiere decir Que hay Muchos trabajadores Digamos Que el salario mínimo Es muy alto O que muchos trabajadores Cobran muy poco Se lo puede ver Desde los dos lugares Desde los dos lugares Es cierto El sueldo promedio Es bajo Y el salario mínimo Es alto ¿Se entiende? Lo que quiero decir Es medio confuso Vamos a decir así El salario mínimo Son 2.300 pesos El salario promedio Son 4.000 pesos Más o menos O sea, un cadete Ingresa en el sistema Y cobra 2.300 pesos El salario promedio O sea, vos agarrás Todos los salarios De la economía Los promedios Y te da más o menos 4.000 pesos Que es el 60% De esos 4.000 Son 2.300 Lo que quiero decir Con esto Es que el salario mínimo Es alto De hecho Si uno lo compara Con otros países De la región Es uno de los salarios Más altos Salarios mínimos Más altos De América Latina Y al mismo tiempo El salario promedio Es bajo Porque si no El salario mínimo No correspondería al 60 Sino que sería menos Bueno, lo cierto Entonces es que el 28 Se está reuniendo Para definir ¿Ya se define allí? Se define No, empiezan las rondas De negociaciones Si no hay una Si no hay una definición Después de dos rondas De negociaciones El Ministerio de Trabajo Puede laudar Y decir El salario mínimo Es tanto En general Hasta ahora Ha habido un consenso Por lo menos Una mayoría Que lo ha avalado Son 250.000 personas Las que cobran El salario mínimo No es tanta gente Pero es un piso A partir del cual Se negocian otros salarios Es una referencia Es una referencia económica Para el manejo De la economía A partir del cual Se negocian otras convenciones Colectivas A partir del cual Se establecen salarios En negro Y demás Etcétera Entonces Es una referencia importante No debe ser el salario El que está habituado Woody Allen A la hora de negociar Con sus elencos Osval Pero de todas maneras Él considera que En general Cobra muy caro todo ¿No? ¿Viene así la cosa? Exactamente Él le hizo una declaración A la revista alemana Brigitte En la que dice ¿Cómo puede ser Que un actor importante Cobre 25 millones de dólares Y un profesor Que trabaja más duro Dijo Woody Allen Gane muchísimo menos Lo cual Habla de la superficialidad De Woody Allen En este momento Porque No vive En un país Socialista Woody Allen Vive En el corazón Del mundo capitalista Y me parece muy bien Que viva en Nueva York Y es sabido Que el sistema Es así Y que Una actriz Importante O famosa Cobra por película Julia Roberts Por ejemplo Cobraba 20 millones De dólares Por película George Clooney Está en 32 millones De dólares Por película En este momento Aumentó un poco Sus ingresos Y Woody Allen Que firma películas Que en Estados Unidos No le va bien Le va muy bien En Nueva York Le va muy bien En el mundo Nunca hasta ahora Ganó menos de 2, 3 millones Por película Esto es la verdad Entonces lo mismo Podría aplicarse a él Uno podría decirle Woody ¿No te parece que Por hacer lo que te gusta Viajando por todo el mundo Y con todo pago Dos palitos verdes Es una buena cifra? Digo Se podría decir lo mismo Tampoco vive en una prefabricada No vive en una prefabricada Tiene mucho dinero Acumulado A lo largo de su vida O sea que me parece Que lo dice Como para provocar Porque él va a seguir Ganando dinero Y me parece muy bien Por las películas Que hace Una declaración Banal Que no merece Tampoco Un mayor análisis Es el mundo El capitalismo Y los dueños De las películas Son los productores Ni siquiera son los autores Por lo tanto Si la película factura 200 millones de dólares Bueno Es lógico Quizá que gane 20 millones de dólares Una actriz O un actor Gracias señor Vamos ahora A pasar al plano nacional En el día de ayer Te comentábamos La protesta Que se estaba llevando adelante Con motivo de los 6 meses De la tragedia de 11 Estuvimos cubriendo Todo lo que estaba pasando allí En la protesta Y estuvimos con la mamá De Lucas Menquini Rey Con María Luján Rey Que estuvo hablando con nosotros A ver que nos decía Nos encontramos Acá Porque hoy se cumplen Los 6 meses De la tragedia de 11 Que se llevó La vida De 52 personas Y dejó Más de 850 vidas Laceradas Definitivamente Nosotros Hace Dos meses Comenzamos Una campaña Que denominamos Caras por Justicia Con el fin De juntar 500 mil caras Medio millón De caras Pidiendo Justicia Por las víctimas De la tragedia de 11 Parte de esa campaña Se está exponiendo Hoy acá Tenemos 12 horas Interrumpidas De caras Que se han sumado Y también estamos En toda la estación Y en la plaza Sumando más caras Para esta campaña Para demostrar Que el pedido De justicia No es solo De los familiares De las víctimas De la tragedia Sino que es un pedido De una sociedad entera Seis meses Por ahí Es corto El tiempo Para algunas cosas Para otros Parece mucha Nosotros pensábamos Llegar al día de hoy Con los procesamientos Con algún procesado ya Esto no pudo ser Sabemos que la investigación Realizada por el juez El trabajo del fiscal Atienden a las necesidades De respetar los tiempos De la familia De hacer la justicia Lo más rápido posible Siempre siendo Una investigación seria Los imputados De la causa Han entorpecido El accionar De la justicia Lo que les ha valido La detención A alguno de ellos Y han presentado Escritos Que demoraron El dictamen De los procesamientos Por eso Llegamos hoy Así Es doloroso Perder a un ser querido En cualquier circunstancia Pero cuando se sabe Que hay responsables Y se pudo evitar Aparte del dolor Genera mucha bronca Es que es esa bronca Que transformamos Los familiares De las víctimas En fuerza Para encontrar A los responsables Porque Porque tienen que pagar La pena Que se merecen Bueno, además está decir Que acompañamos Por supuesto Desde lo más profundo El reclamo De los familiares 12 horas Por justicia En donde lo cierto Es que muchísimos medios Por suerte Estuvieron allí presentes Y cada persona Que pasaba Se detenía Simbólicamente A la hora De rendir tributo Homenaje A la enorme cantidad De la cantidad de víctimas De la cantidad de víctimas Que estaban allí Presentes Desde sus familiares Y con pequeñas fotos En fin ¿Cuáles son los puntos Más salientes Del discurso Que se dio en ese lugar Y de los reclamos? Por un lado Hubo críticas A la supuesta Connivencia Entre funcionarios Y empresarios Del transporte Cuestionamientos También a la Casa Rosada En relación a la demora En quitarle la concesión A TVA Que era la empresa Concesionaria Del tren Del ferrocarril Sarmiento Reclamo de justicia Por supuesto Y un pedido Al Estado De perdón Que les pida perdón A las víctimas Y a los familiares De las víctimas Y un detalle Que decía la mamá De Lucas también Recordemos que Lucas Menghini Es el joven Que fue encontrado Tres días después De ocurrido este accidente Que estaba En un habitáculo Del vagón De tren Que debería estar clausurado Él se había metido Por una ventana Porque el tren Estaba muy lleno Y la mamá Lo que señaló Es que todavía Estos lugares No están clausurados Que todavía Los pasajeros Pueden ingresar A esos habitáculos Donde bueno Lamentablemente Lucas encontró su muerte Vamos ahora A establecer Una comunicación Telefónica Con el doctor Lorenzo Toseli ¿Quién es el doctor Toseli? Es quien realicó Una intervención Que llamó mucho La atención Porque un joven Le donó parte De su hígado A su madre Digamos Esto es Llamativo en sí mismo Y además Parece ser que Dentro de la intervención Que ya a esta altura Podríamos decir Una intervención Que se realiza Habitualmente Lo llamativo Es que se hizo Del otro lado Hay un costado Que es el habitual Un lado Que es el habitual Para extraer El fragmento De hígado Para donar En este caso Se hizo a la inversa Que parece ser Que la recuperación Es mucho más Rápida Y mejor Doctor Me escucha Federica Lo saluda Si Le escucho ¿Cómo le va? Bien Felicitaciones doctor Bueno Muchas gracias A ver ¿Cómo es esto? Cuénteme Básicamente Después Después de hacer Una serie De estudios Y mediciones Con imágenes Se llegó a la conclusión De que el lóbulo izquierdo Al contrario Como usted decía bien De lo que se usa normalmente Que es el lóbulo derecho Y que es la mayor cantidad De lígado El lóbulo derecho Alcanzaba como para que la madre Estuviera trasfrontada Y con buena evolución Así que le sacamos El lóbulo izquierdo Un poco más complejo Pero de todas maneras Permite que el donante Tenga una recuperación Mucho más rápida ¿Por qué hablamos De un pedazo? Porque suena como impresionante Al hablar de un fragmento De un órgano Porque ¿Qué pasa con el hígado? ¿Cuál es la característica Del hígado? El hígado es uno solo Y a pesar de que se habla De lóbulos En realidad Son imaginarios Uno tiene que cortar A través del hígado Y tiene que cortar A través del hígado Preservando la vascularización Para que queden vivos Los dos pedazos Que se están dividiendo ¿Entiendes? Doctor Mariana Carvajal Los saluda ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes La semana pasada Nos sorprendíamos Cuando Sandra Mianovich Bueno, le donaba Una hijada Un riñón Y bueno Conocemos esta noticia De un hijo Que le dona a su mamá Un pedazo de hígado Cualquier Recordemos ¿Cualquier persona Puede ser donante vivo? No En principio La legislación argentina Acepta Como donante vivo A parientes Hasta cuarta Hasta cuarto grado En principio Fundamentalmente Para evitar problemas De los íntimos amigos Y demás O sea Uno Acepta Familiares Directos Padres Madres Incluso El único caso Que sería De no relacionado Por un vínculo De sangre Es básicamente El esposo Esposo O la mujer Si no hay que ir A la justicia Como en el caso De Sandra Mianovic Y hacer Si no hay que pedir Un permiso especial Y el juez Avala o no La donación Doctor ¿Cómo es la recuperación En el caso De este tipo De trasplantes? Tengo entendido Que el donante Ya está en su casa ¿Es correcto esto? Lo operamos Una semana Por suerte La evolución Un poco Como habíamos pensado Que iba a pasar Con esta intervención Fue muy rápida Fue muy buena Y ya se fue a su casa De alta Hoy a la mañana ¿Es cierto Que lo operaron Enyesado? Porque había tenido Un accidente Hace poco tiempo Sí Hace muy poco tiempo Le he roto un dedo Andando en moto Así que le pusimos El pan Nosotros no Le pusieron un yeso Y bueno De todas maneras Quería seguir adelante Tomamos una serie De precauciones Porque no es lo mejor Operarlo con un yeso Pero sí Así fue Doctor Martín Jaurey ¿Cómo le va? Una pregunta curiosa Biológicamente El hígado Crece Y se recompone A un tamaño Parecido al anterior ¿O no? ¿O queda con ese hígado? De ese tamaño Y empieza a cumplir funciones Como cuando estaba completo Por decirlo Lo estoy diciendo De una manera muy brutal Pero No, no Miren No El hígado Lo que uno necesita Es que el hígado Cuando hace Todas estas cuentas Que le conté antes Para ver si el volumen De hígado Alcanza para el volumen De su organismo Tiene que ser suficiente Al principio Para arrancar Y para sustentar La vida Digamos Hasta que Se regenere El hígado Se regenera Hasta casi Completar El volumen Que tenía Antes de ser Resecado O sea que Probablemente El chico El donante Y la madre Los dos Van a regenerar Hígado Y van a tener Dos hígados Muchos más grandes De los que tienen Ahora Perfecto Doctor ¿Por qué no contamos Donde se hizo? ¿Y cuántas ¿Cuánta gente Trabajó en esta operación? ¿Cuántas horas llevó? Para tener real dimensión De lo que implica Una intervención De este estilo Bueno Esto lo hicimos En el Cray Norte Que depende De Cucai Del Ministerio de Salud De la Provincia Buenos Aires Es un hospital público Y lo hicimos Con dos equipos Simultáneos De cirugía En realidad Son tres operaciones Una es sacar El injerto La otra Que se hace Simultáneamente En el quirófano Al lado Es sacarle El hígado A la madre Y en tercera instancia Y última Llevamos el injerto A la receptora Y se lo ponemos Y habremos sido 14, 15 personas ¿Cuántas horas En total? Y empezamos A las 9 de la mañana Y terminamos A las 11 y media De la noche A un ratito Y acá se quejan Doctor Acá se quejan Cuando tienen que Trabajar un tiempo más Se da cuenta Doctor ¿Cómo está la señora? ¿En cuánto ¿En cuánto tiempo Se recupera? Está muy bien Está Sin las vías Se alimenta Se levanta Se está mejorando Rápidamente Lo que pasa Es que tenemos Un poco más De tiempo internada Para calcular Bien la cantidad De drogas Inmunosupresoras Que tiene que tomar Y demás Además Bueno Es la primera vez Que hacemos Un lóbulo izquierdo Con muy buenos resultados Así que vamos a A cuidarnos Un poquito más Y quizás Empezar una serie De estas Doctor Y imagino yo También Desde el neófito Pero con sentido común Digo Tienen que tener Obviamente Un régimen de comida Hasta llegar A un grado En donde el hígado Procesa Químicamente Todo Como cualquier hígado ¿Es así? Sí En principio Uno no le va a dar Una milanesa Con papas fritas No, claro Pero llega Hacia ese lugar Digo El hígado Procesa Hasta llegar Hasta llegar A un punto En donde Se comporta Como un hígado De cualquier otra persona Absolutamente normal Sí Es más Es esperar Que la vida Que tengas Es una vida normal Solamente Tomando Un inmunosupresor Unos inmunosupresores Son unas pastillas Dos veces por día Y nada más O sea Esa es la intención La intención Es recuperarlos Absolutamente No convertirlos En enfermos crónicos Sí Expliquemos Que los inmunosupresores Son para que el cuerpo No rechace ese órgano ¿Verdad? Porque si no ¿El cuerpo qué hace, Doc? Sí El cuerpo Tiene una cosa Que es el sistema inmune Que reconoce Como Reconoce solamente Lo propio Lo que no es propio Lo ataca Eso sirve Con bacterias Gérmenes Virus Ahora El injerto También no es propio Entonces Lo lógico Su reacción Es atacarlo Entonces lo que hacemos Es moderamos Esa respuesta inmune Para que lo acepte Y después de un tiempo Se va aceptando ¿Qué es lo que pasó Un poco Con el caso de Sandra Mianovich Que era el segundo trasplante Porque su cuerpo Había rechazado El primer trasplante ¿Es algo así? Pero fue Después de muchos años O sea Que no Fue un Un rechazo crónico Es un mecanismo Un poco diferente Pero Sería básicamente eso Doctor Ahora ¿Por qué no se esperó A un donante cadavérico? Digamos que en otras circunstancias ¿Corría riesgo la vida De esta mujer? Y en este caso ¿Su hijo le pudo salvar la vida? No Me parece muy importante Esto Nosotros No creemos que haya que Trasplantar a todo el mundo Con un donante vivo Yo creo que el donante cadavérico Es lo que debe reforzarse Dado que La gente A la cual se le saca un riñón O le sacamos un pedazo de Hígado Le estamos Enfrentando un riesgo Controlado Bajo Es un riesgo Al fin Y en realidad no lo necesita Es un gran acto De solidaridad Que uno Queda asombrado Pero El tema Es que la forma De distribuir Los órganos En el sistema Distribución de los órganos En la Argentina No contempla Algunas Algunas Patologías Si esta señora Lo que tenía Fundamentalmente Juntaba mucho líquido En el abdomen Había que evacuar De 10 a 12 litros Por semana Toda la semana Si era Realmente Las posibilidades De infectarse O de Perder sales Proteínas Y demás Serán terribles Si la señora Se estaba poniendo mal Si además La calidad de vida ¿Verdad? Desde ya Que teniendo que realizar Una situación De ese estilo Toda la semana Debe ser terrible Es como tener Un embarazo De tridicho Cada semana Y sacárselo Y volverse a poner Y sacárselo La técnica Que usaron De trasplante ¿Es nuestra? ¿Es bien argentina? ¿O en otros lados Del mundo Se hace así? No Básicamente en Asia Es una de las grandes Yo le diría Japón, Corea Hong Kong Dado que ellos No pueden Por razones Religiosas Usar los donantes Sabéricos Desarrolló mucho El donante vivo Que primero Se hizo con el óculo Derecho El lóbulo derecho También se aprendió De ellos Y ahora han visto Que bueno Que es mucho mejor O es mucho más Si bien es más complejo Es mucho más útil Para el donante Sacar el lóbulo izquierdo ¿Por qué doc? ¿Cuál es la diferencia Entre un lóbulo Y otro En el hígado? El otro es un 35% Del hígado Y el otro es un 35% ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Uno es 65% Del hígado El lóbulo derecho Y el otro es un pedacito De 35% O sea que usted tiene que tener Una relación entre Su cuerpo Y el tamaño De su hígado Doctor ¿Es cierto que Esta gente No tenía obra social Y que bueno De hecho Se hizo un hospital público Esta intervención Bueno Con este resultado Tan exitoso? No Esta gente No tenía ninguna cobertura O sea que de otra forma No hubiesen podido acceder A esta intervención ¿Cuánto sale Una operación De este tipo? No, pienso que no No tiene ningún tipo De cobertura social Ni prepago Ni nada por el estilo Se hizo a través De un subsidio Del Ministerio de Salud De la provincia de Buenos Aires ¿Quién pagó La intervención? El Estado De la provincia de Buenos Aires Del Ministerio de Salud Es un muy buen momento Creo yo Para aclararle A los que nos están viendo Porque hay muchas personas Que deben tener Mucha expectativa Ante lo que estamos diciendo Cómo fue Y cómo es Que lleva un trámite ¿No? Es así Eso es Sí Se tiene que hacer un trámite Certificar Que Ha tenido un tiempo Determinado De Domicilio En la provincia de Buenos Aires Es un buen herencia Y entonces Se le Se le Se le Estudia Se ve que sí Realmente Se necesita Un trasplante Y se lo pone Dentro de la lista Doctor Quienes Entienden Del tema Y están bien Involucrados Con el tema Transplante Destacaron Que la acción De Sandra Mianovich Puntualmente Esta noticia Seguramente También Funcionaron Como la mejor Campaña De publicidad De publicidad A la hora De tener De tener Que encarar Algunas Si es Que hay Que encararla A la hora De Concientizar Acerca De la importancia De la donación De órganos ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sí Pero Yo creo que Hay que Alabar todos estos gestos De donación En vida Y donantes Vivos Pero No hay que Olvidarse Y creo que Es muy importante Recalcar El tema Del donante Cadavérico El donante Cadavérico Lamentablemente No necesita Sus órganos Y Dios Sabe Que lo necesitamos Nosotros Acá ¿Cuál es El grado De conciencia Que cree usted Tiene la población? Año a año Los números Son benévolos En cuanto A que va Creciendo La conciencia De la gente En cuanto A la donación ¿Cuál es su opinión? Sí Yo creo que Tenemos más donación Que hay Que se han armado Sistemas De procuración Que son Son útiles Y que están Funcionando Adecuadamente El INCUCAI Y CUCAI Fundamentalmente Están Involucrados En este tipo De De acción Con éxito Realmente Con éxito Pero creo que Todavía falta La cantidad De gente Que ingresa A las listas Esperas Es superior Con mucho A la cantidad De gente Que podemos Transplantar Por el otro lado O sea que Vamos teniendo Una rémora En la lista Espeja De los distintos Órganos Que se hace Considerable Ojalá Tengamos Todos más Conciencia Y destacar Especialmente La importancia De la salud Pública Como en casos Como este Y tantos otros No le voy a contar Yo a usted No Pero bueno Ya llevamos acá 915 916 Con el hígado Que trasplantamos Anoche De trasplantes Estos Así que ¿Cuántos? ¿Cuántos? 16 Doctor Me impresiona Le digo Espero no necesitarlo Nunca doctor Un placer Felicitaciones En serio A todo el equipo Muy bien Muchísimas gracias Un placer Nos vamos con música ¿Le parece? ¿Qué tenemos? Bueno En 1912 Un día como hoy Nacía Gene Kelly Gene Kelly Fue Uno de los miembros De Hollywood ¿Por qué digo Lo digo así? Marcó Una época Entre los bailarines Los comediantes Incluso autor Fue autor De varios guiones Y coreografías Para sus películas Cuando uno habla De cantando Bajo la lluvia Lo primero que ve Es esta escena Yo quería Yo practicaba Quería bailar como él Nunca me salió Bueno Ahora te bailo Si querés Esta escena Hoy vamos a bailar Todos Bajo la lluvia No sé si se recuerdan El argumento Cantando Bajo la lluvia Es una Un grupo de actores Que tiene que Vivir la transición Del cine mudo Al cine sonoro Y entonces No tienen forma De manifestarlo Y hacen esto O sea Empiezan a cantar Shin Kelly Fue creador de esto Fue enemigo Asérrimo De Fred Astaire Mentira Eran amigos Incluso hasta Se cambiaban papeles En algunas películas Y otra cosa interesante De Shin Kelly Que En las épocas Más duras De Hollywood Se lo reconoció Por no Mandar al frente A ninguno de sus compañeros No era muchón Exactamente Bien Es un detalle Es un detalle Eleno Macartismo Años 50 Claro Shin Kelly Estaba en un momento de gloria De gloria total La comedia musical Tiene en los 50 Es el momento de esplendor Que puede ser un buchonazo Claro En el momento de gloria Uno sabe que el momento de gloria Uno abre la boca Dígame Shin Kelly ¿Quién son? ¿Cómo ministra? No sé Dice yo A mí déjeme bailar Y no me pregunte tanto Bueno Hoy cumpliría años Este monstruo Además en él En él es envidiable La liviandad En el mejor sentido Y profundo de la palabra Todo lo que hacía Lo convierte en alegría Porque sus películas Y tienen todas Este tono Este tono Que estamos viendo Ahora en pantalla Exactamente A ver Martin o Marian Que somos más o menos De la generación Cuando éramos chicos ¿No recuerdan Tardes con Fred Astaire? Este tipo de películas Era una gloria A mí me encantaba verla Y esta película Tiene un detalle muy interesante Tiene Son las primeras películas De Hollywood Que tienen referencias A sí mismo A la misma película En una escena Que está con Debbie Reynolds Abrazados Como para besarse Se ve el afiche Es muy bueno eso Se ve el afiche Decantando bajo la lluvia En la misma película Maravilloso Bueno esta película Es un ícono Bueno y después Son mucho como comediante Mi marido se divierte Ella y sus maridos Un gran comediante Mucho con el papá De Laixa Minelli Con Vincent Exactamente ¿Pareja femenina Famosa o quién era? No, no, no No tenía Famosa o famosa Así como Fred Astaire Tenía Ginger Rogers Claro Ok señores Otra era buena Hello Dolly ¿Te acuerdas? Vamos bailando Seguramente ahora Cuando llego Nos salgamos llueve Y vamos todos bailando Así por Figueroa Alcorda Si no hay granizo Me encantó Ya venimos No hay granizo No hay granizo ¡Gracias!